¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos, miren esto! Es el cartel para el baile. Observen. ¿Eh? Verán, se basa en las películas musicales indias que tienen tanto éxito. Sí, si te gustan las películas. Señor Del Rosy, ¿qué hace en la escuela esta bella mañana? Ah, mi compañía hizo el cartel para su baile. Sí. Y las entradas. Ah, yo quiero dos. Para los próximos rey y reina de Degrassi. Discúlpenme. Seremos Jimmy y yo. No, 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 no. Este año el rey será Marco Del Rosy. Ah, pero ¿quién estará a su lado para compartir la gloria? Papá, yo presido el comité y no tengo tiempo para las chicas. Marco, con tantas bellas chicas por allá y no te gusta ninguna. Eres muy tímido, Marco, ¿eh? Spinner, ayuda a tu amigo, por favor. Papá, llegaremos tarde. Ah, gracias. Sí, sí. Bien. Chao, muchachos. Adiós, pa. Hoy presentamos la elección. Es más que vergonzoso. ¿Sabes? Solo para callarlo quería decirle, papá, sí hay alguien que me gusta. Un chico. ¿Alguien que yo conozco? Eh, sí. Bueno, solamente lo he visto. Oye, ¿ya viste la película de los zombies, Rabia Asesina? Eh, Ellie la vio. Dijo que es una excelente crítica al consumismo. Y que sí asusta. Vaya, he estado esperando a que la estrenen, pero, ¿sabes? Nadie quiere ir. Eh, es, eh, suena genial. Pero, las películas de zombies no me atraen mucho. No me gustan. De acuerdo. Bueno, Tom dijo que quería ir, así que... Nos vemos. ¿Te gusta Dylan o qué? Dilo más alto, Spin. Creo que por allá atrás no te escucharon. Solo contesta la pregunta. Mira, es el primer chico con el que me gustaría salir. Aguarda, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Eso qué puede importar? Quiero ayudar, soy tu amigo. De acuerdo. Sí, me agrada, pero... me asusta. Entiendo, pero necesita superar eso. Solo invítalo a salir. ¿Y cómo lo hago? Oye, no tienes que recitar un discurso. Solo ve hacia él y dile, oye, me gustas, yo te gusto, salgamos. Bueno, tal vez no con esas palabras, pero ve. Anda, muévete. Este es el disco que te copié. Ah, gracias, Tom. Marco, hola. Hola, tengo una clase. Así que desde el punto de vista de la evolución, las abejas son perfectas. Y por eso en milenios apenas han cambiado. Spin, Spin, detesto las abejas, ¿sí? Vuelan como helicópteros. Oye, las abejas son pequeñas, solo aplástalas. Oye, a propósito de aplastar insectos, ¿qué, qué sucede con Tom? No, no quiero ni escuchar su nombre, ¿sí? Me quitó mi amor. No inventes. No. El fósil de abeja más antiguo tiene aproximadamente ochenta millones. No hay nada que hacer, además. Soy muy joven para Dylan y... ¿Qué sé yo de deportes? Espinada. Soy muy delicado. Oye, no te menosprecies, ¿quieres? En esta guerra debes estar listo para pelear sucio. Escucha, solo sé que Dylan se mostró, así que quizá debo hacerlo. ¡Dylan! Amigo, ¿qué hay de nuevo? ¿Spinner? Sí, escucha, tengo que hablarte de tu pequeño amigo, Tommy, Tommy. Bueno, quiero decirte que él tiene sarna. ¿Qué? Lo vi en las duchas, es horrendo, esas que... ¿Qué es esto, el día de los abrazos? Es que te aprecio, viejo, es una muestra de afecto. ¡Spinner, eres el colmo, amigo! Solo trato de ayudar a Marco. Él te gusta, ¿no? Pues invítalo a salir. No creo que esté listo. Dime, ¿qué es lo peor que podría pasar? Escucha, yo no estaba listo en mi primera cita, ¿sí? Y fue un desastre. Y no quiero que Marco pase por eso. No va a pasar. ¿Tú qué sabes de ser gay? Bueno, conozco a Marco. Y sé que le gustas mucho. Solo piénsalo, ¿sí? Oye, tenemos que hablar. ¿Está bien? Es que... Quiero decirte que hay una persona que me gusta. Ah. Sí. Bueno, entiendo que soy muy... Bajo, muy joven, muy delicado... Y muy duro contigo mismo. ¿Estás bromeando conmigo? ¿Tú qué crees? Eres un cretino. Oye, tranquilo. Aún no te invito a salir. Bueno, esta noche... ¿Quieres ver la película de zombies o... ¿Qué? ¿Te da miedo? Sí, un poco. Pero... Lo deseo. Genial. Genial. ¿Es una cita? Por supuesto. Te toca. Spinner, Marco está aquí. Spinner, ayúdame. ¿Quieres? Crisis de moda. Me he visto deportivo, de vaquero, clásico o... Como para bailar. No lo sé. Oye, tal vez no me entendiste. Soy hétero. Sí. Pero tu gusto se acerca más al de Dylan que el mío. Así que... Ayúdame, por favor. Bueno, es el hétero ayudando al gay, ¿cierto? Bien. Esto... Alguien llamó que perdió su camisa. Esto... Estilo libertuista. Por favor, señor. No lo use. Parece un tonto. Spinner, ¿qué? ¿Piensas arrear ganado o qué? Sí. No. La tires. Ahora... Es elegante, deportiva, muy de Big Beckham... Y muy del Rossi. Bueno. Spinner, solo quiero darte las gracias por... Bueno, por todo. Sí. No te pongas a llorar. ¡Marco! Sí. Buenas noches, señor Mason. ¿Marco está listo? Por supuesto. ¿Te ves bien? Gracias. Tú también. Excepto por esto. Bueno, la verdad, está genial. Para ir a bailar. Sí. Spinner trató de advertirme. Soy tan torpe. Marco, descuida. Es solo un sombrero. Está bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Una abeja! ¡Abeja! 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 Lo siento. Tengo un poco de abeja-fobia. ¿Así que no te parezco un completo torpe? ¿Por tu fobia? No es nada en comparación con mi temor a las ballenas asesinas. Mi mamá me llevó a un parque marino en mi décimo cumpleaños. Y yo quería ser besado por la ballena. Pero cuando saltó del agua, tenía una mirada en los ojos de... ¡Voy a matarte! Que salí corriendo del parque gritando. Creo que soy un imbécil, ¿eh? No. De hecho... Eres maravilloso. Creo que tú también lo eres. ¡Ahí viene! ¡Toma lo de los pies! ¡Sí! ¡Ya lo tengo! ¡Sara! ¡Estamos en problema! ¿Qué dices? ¡Qué espaldas son mis! ¡Vaya, eso es perfecto! No te preocupes. ¿Tiene alguien decirme qué hacíamos en un seminario a la medianoche? ¡Estamos espaldas son mis! ¿Qué me dices de cuando ese tonto y el zombi llegaron corriendo detrás de ellos? No, 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 no. Cuando el zombi se arrancó el brazo. Por poco me... Lo sé. No puede ser. Ellos están aquí. ¿Quiénes? ¿Los zombis antropófagos? Peor. Mis padres. ¿Entiendes? ¡Oh, Marco! Hola, ma. Creí que ibas a estudiar con Spinner. Ah, Spinner se enfermó. De hecho, me topé con el hermano de Pech, Dylan. Ah, tú eres Dylan. Mi hijo habla de ti todo el tiempo. No me diga. Sí, sí, él dice que eres un gran jugador de hockey. Y a mí me encanta el hockey. ¿Por qué no vienes a cenar con nosotros? Ah, nosotros ya cenamos. Ya sabes cómo es tu padre. ¿Así está bien? Así que... Sí, perfecto. Eres delantero. ¿En qué línea? Primera, soy buen anotador. Sí, sobre el hielo. ¿Y qué tal te va con las chicas? Tú no eres como Marco, ¿eh? Pa. Solo digo que ustedes son jóvenes y ahora deberían estar con chicas. ¿Cómo Gabriela? Eko. La de la iglesia. Ma, es igual que un mamut. Es fuerte, pero decente. Tal vez a Dylan le gustaría. No. No le gustaría. ¿Cómo está todo? ¿Se les ofrece algo? No, estamos bien. ¿Cómo es que ese mariquita carga los platos con las muñecas caídas? Pa. Yo nunca he comprendido eso. Los hombres juntos es asqueroso. Pa. Oye, es que es asqueroso. Pa, ya basta. Disculpen, ah, debo practicar mañana temprano, así que gusto en conocerlos. Lo mismo digo. Ah, es un buen chico. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué cosa? Eres un bocón. ¿Yo bocón? Tú mete la pasta en tu boca y déjame en paz. ¿Vanís lo que digo? Siempre armas un escándalo. Mira, Espin, te aseguro que fue una cita infernal. Y no sé cómo voy a enfrentar ahora a Dylan. Bueno, estás a punto de saberlo. Hola. Hola. ¿Quieres hablar? Claro. Mira, ¿no quieres que te explique lo que mi papá dijo? Ah, fue tonto y ofensivo, pero ambos hemos escuchado cosas peores. Sí, pero la forma en que saliste corriendo... Tú parecías a punto de un ataque cardíaco y quise salvarte. Vaya. Después del horrible sombrero y el incidente de la abeja, y luego lo que mi papá dijo. Creí que no querrías volver a hablarme. Bueno, cruzó por mi mente, pero... creo que eres muy lindo. Entonces, ¿eso significa que habrá otra cita? ¿Dejarás que me reivindique? Bueno, eso depende. ¿Qué vas a hacer el viernes?